Como hemos visto a lo largo de estos años, no importa su género, profesión, estatus social, la enfermedad se ha llevado a demasiadas personas, incluso a los artistas. De último momento se dio a conocer que el cantante argentino Diego Verdaguer partió de este mundo. Al parecer el cantante perdió la vida estando en Los Ángeles, California, yéndose a la edad de 70 años. Según detalló su agencia, la causa de que el cantante partiera de este mundo fue precisamente por complicaciones de la enfermedad mundial. A través de un comunicado publicado por Amanda Miguel en diferentes plataformas de internet, se puede leer lo siguiente. Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Justamente una hora antes de que se diera a conocer esta triste información, el cantante había publicado un tuit en su Twitter oficial, en donde le dedicaba una canción a su esposa, la cual fue su compañera y amor de toda su vida, hasta este día en el que él partió de este mundo. Diego Verdaguer aseguraba que nunca se cansaría de dedicarle esta canción a Amanda Miguel. Con sus propias palabras, Diego Verdaguer mencionó, Nunca me cansaré de dedicártela, eres y serás la la***** que me***** el corazón. Diego Verdaguer, esposo de la también cantante Amanda Miguel, nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951. Con tan solo 17 años de edad, Diego Verdaguer inició su carrera como cantante. Fue a través de una entrevista con La Jornada que Diego recordó que él emigró de Argentina en 1980. Él mencionó que su vida cambió por completo, mencionando que se convirtió en una mezcla de argentino-mexicano. Él también mencionó que tenía la fortuna internacional por vivir en Los Ángeles, Estados Unidos. Diego daba a conocer que él era un poco de todos lados. A través de distintas redes sociales, Amanda Miguel publicó el comunicado dando a conocer la pérdida de su esposo, mencionando las palabras, siempre te amaré. La hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, Ana Victoria, también le dedicó un mensaje a su padre en redes sociales. Despidiéndose de él con unas cuantas palabras, Diego Verdaguer fue uno de los cantantes que durante más de 50 años nos dio la fortuna de alegrarnos con su tremendo talento musical. Él de hecho compuso más de 50 canciones que a la fecha, sorprendieron a todo el mundo. Hoy, Diego Verdaguer ha partido de este mundo terrenal. Sin embargo, su recuerdo quedará con nosotros para toda la vida. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.